Con estandartes y banderas, el milagroso José y su cruz salen a peregrinar, acompañados por la infaltable Virgen de Itatí, San Antonio de Padua, y toda la comunidad que es ejemplo de fe, inundan las calles del pueblo. La presencia no es solo por la abundante gracia de Dios en comida, sino que mueve la espiritualidad. Los pueblos esperan con ansias la fecha del Santo Patrono, para juntarse y tal vez encontrarse con algún ser querido, ausente del pago por cosas de la vida. Música 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 Música